Ah, este caso es su último. Usted no está nuevecito, inédito. Ay, ay, ay. Inédito. Esto fue captado en los primeros días de abril, acá en la playa de la Viña del Mar, donde justo nuestro amigo estaba videograbando y logra observar un punto luminoso que se mueve entre las nubes. Ahí le hice un acercamiento. Ahí está. Y en un momento determinado desaparece. Me recordó a los Foo Fighters. Rodrigo, ¿qué opinas tú de este video? Está bueno. Hay que ver a qué hora fue la hora del... Como a las 10 de la tarde aproximado. ¿Cómo? No, fue como entre las 4 y 5 de la tarde más aproximado. No lo vieron más, ¿no? Parece que no se terminó viendo. Porque siempre la premisa que tenemos con estos videos, estas luces que aparecen de repente un día, que pueden ser drones a distancia, pero ahora viendo bien el video y la desaparición, no me da la idea. Está raro, ¿verdad? Interesante. Está curioso. Está curioso. Es que a veces los drones, igual tú sabes, que generan fogonazo, o puede generar algún tipo de brillo, cambia dirección y ya lo dejamos de ver. Pero aquí no lo vieron más. No lo vimos más. Está raro. Sí, está curioso. De hecho, en el video se puede escuchar que hablan de drones, los muchachos que están grabando. Sí. Que puede ser un drone, dice. Claro. Ahora, yo he visto varios videos de drones, y también así, digamos, a ojo desnudo, donde, claro, algunos tienen un foco bastante potente. Y, claro, tú ves el movimiento que aparece y desaparece, pero aquí estamos viendo una luminosidad continua, y en un momento determinado desaparece y no vuelve a aparecer. Algunos drones, obviamente, generan círculos, movimiento y tú ves siquiera el brillo, digamos, del cuerpo de los controles remotos. Pero en este caso, yo por eso lo quise traer, porque es bastante curioso, fíjate. Es muy, muy curioso. Pero ahí no queda nada, no hay nada, de nada. No se ve nada. Podría haber una parte de la estructura de algo que está volando, pero aquí no se ve nada. Es como cuando uno apaga la luz, desaparece. Claro. Sí. Curioso, ¿verdad? Exacto. Esto fue en Viña del Mar. En Viña del Mar, los primeros días de abril. O sea, este video está fresquito. Uf, fresquito. Parecién saliendo del horno. Oye, qué interesante que... Yo le quiero hacer una pregunta, bueno, que se la hice a Marcelo en el primer programa. Para el amigo que estaba preguntando por el resumen, le informo que están todos los programas registrados en nuestro canal de YouTube. Así que, si quiere pasar a ver este programa, apenas termine este programa, usted puede ver el programa completo, porque va a estar ahí grabado en YouTube. Sabemos que estamos en una cuarentena total, y esa era mi pregunta. ¿Han habido un aumento de avistamientos a través de esta cuarentena? Ya que estamos hablando de este video, que es de abril. ¿Rodrigo? ¿Cómo, cómo? ¿Se ha habido un aumento de avistamientos a través de esta cuarentena? Ya que hay menos gente en las calles. No, fíjate, no. Ha estado silencioso, igual que el año pasado. Donde sí tuve la posibilidad de contratar que hubo una actividad fuerte, fue en Patagonia, ahora que estuve en febrero. Pero muchas de las cosas que pasaron allá no se conocen. Pues se dieron avistamientos muy, muy interesantes, sobre todo en Torres del Paine. Y me tocó, por suerte, llegar en un minuto que se estaban produciendo algunas cosas. Entonces, pero en general, en pandemia, al igual que el año pasado, no sé si estarán también en cuarentena los ovnis, pero no hemos tenido tampoco mayor reporte, fíjate. Claro. Bueno, cabe señalar que cuando comenzó esto de las cuarentenas, se vio, digamos, un aumento de los videos relacionados con la temática en las redes sociales. Fue como un boom. Y la mayoría eran satélites artificiales, eran naves desenfocadas. Es decir, claro, hubo como un sensacionalismo, algo así. Pero no fue porque hubo videos de otros años, de montajes de otros años que los colocaron todos juntos. Y todo esto parte con el montaje del ovni de las Olimpiadas. ¿Te acuerdas? Es que una fotografía con el ovni de las Olimpiadas de allá de Atlanta, que está la foto ahí, lo hicieron, trataron de hacer pasar, que ahí se tomaron una minera y después apareció un planeta en Punta Arena y se pretendió a la atmósfera de que estábamos presidencia de una oleada, ¿no? Y bueno, uno tuvo que hacer la panabaliana del agua fiesta y explicando las cosas. Me acuerdo que me quitaron un programa peruano, un programa peruano donde tenían todo un armatoste para justificar la oleada y fue debut y despedida. Porque dije que estaba todo explicado. Ah, no me dieron más el micrófono. No, no, debut y despedida. O simplemente por decir que no había nada. Claro. Sí, es que hubo un boom. Claro, hubo también una predisposición muy grande. Acá se confundían con... Imagínate, personas que quizá en el transcurso de su vida diaria no tenían la oportunidad de ver el cielo o mirar su entorno. Acá se confundieron bastante con embarcaciones en la noche con las luces encendidas. O sea, personas que decían están viendo nada de nodriza y eran las luces de un barco. Y ahí obviamente tú tienes que hacerles explicar que algunos barcos que no están cercanos al puerto del Paraíso y no están a la gira a bastante distancia tienen que encender todas sus luces. Entonces, claro, con el tema de la polución atmosférica y estas turbulencias que se crean da la idea como que eso estuviera en movimiento. Y prácticamente están todas las noces. A veces la apagan por un rato, la encienden. Es decir, son elementos convencionales que generan bastante combustión producto, como digo, de esa predisposición que había a tratar de ver algo. El ANSES también juega muchas malas pasadas. Así que ahí estuvimos bajando un poco los niveles de difusión o de radiación ufológica, como bien digo con Rodrigo, explicando los satélites Starlink, las aves, los barcos. Y claro, y en un minuto determinado uno queda como negacionista, pero no es la idea. La idea es que el puerto tiene que entender que la investigación es así, en todo orden de cosas. Tú vas al tribunal, te dicen, no, esto no puede ser, esto es, esto ocurrió, tal cosa. Y la investigación ovni tiene que ser igual. Tú tienes que llegar al fondo y si al fondo tú encuentras el caso explicado, se va a conocer. Y si no, igual. Entonces, lamentablemente, hay casos más, no lamentablemente, pero hay un equilibrio, o mejor dicho, un desequilibrio entre la difusión y la investigación. La difusión, podemos tener mimos de casos ovnis, pero la investigación te baja y te señala que hay como de los 100 casos ovnis sensacionalistas, solamente uno o dos, o en un caso ninguno, tiene relación con un fenómeno anómalo. Entonces, ese desequilibrio bastante grande a veces confunde un poco y te hace ver como negacionista cuando tú estás explicando mediante explicaciones prosaicas, valga la redundancia en algún caso. Mira, aquí hay algo bien interesante que dice nuestro amigo, dice Isaac Ahumada, dice, buenas noches a todos, feliz de que estén los caza ovnis en acción de nuevo. Con respecto a los drones, después de ver el dromni de café ufológico, ya no sé cómo poder reconocer un ovni de un dron. Yo creo que es fácil, Rodrigo, mira, adelante. Sí, hay que tener en consideración que siempre cuando tú observas un dron, en primera instancia observa cómo termina la observación, cómo termina el avistamiento. El dron siempre lo recoge, entonces siempre vas a ver un cuerpo luminoso que va a ir bajando, 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 bajando. Y no es que el ovni esté en un descenso, ojalá descendiera el ovni y venía en un lugar de la camisaje. 100% de los drones siempre termina hacia abajo. De repente los vas a ver haciendo cierto tipo de movimiento como en el aire, como haciendo ciertos quiebres, subiendo, bajando, cambiando de luces, tiene luces de navegación, a veces unas luces fuertes, blancas, pero lo principal es que termina hacia abajo. Fíjate si se meten detrás de un cerro, si terminan detrás de una casa, descienden. Ahora, siempre son velocidades relativas, ¿no? Que hacen unos quiebres como balanceados, si parecieran ovni. Ahora, bueno, ahora hay unos drones que son realmente increíbles, después uno que, boom, andan como verdaderos ovnis. Pero siempre, fíjate cómo termina la observación. Si la cosa baja, está claro que se trata de un drone. Qué bueno, estos detalles son importantes. Ahora, si estamos hablando de un fenómeno anómalo, se tiene que comportar como tal, es decir, hay un alejamiento, hay un distanciamiento de la zona bastante grande y se pierde prácticamente la vista o se pierden los cielos, son cosas que nunca lo va a hacer un drone. Un drone siempre tiene un determinado de evolución o de maniobrabilidad, entonces hay que tener bastante cuidado y bastante ojo ahí porque recibimos cantidad de videos donde se dice mira el ovni que subí y bajá incluso lo catalogan de inmediato Foo Fighters. Ahora, eso es lo malo que cumple, yo creo que es mitad y mitad. Si bien es cierto y esto lo quiero recalcar, las redes sociales cumplen una función importantísima. Conocemos la información al minuto, pero lamentablemente la temática ovni de inmediato se pasan casos sin realizar un filtro, es decir, solamente no llega el titular, no llega a veces con el mismo testimonio de la persona que grabó y esta persona a veces con el ansia o la sorpresa pierde de cierta forma la objetividad y claro, la confusión es lo primero que sale, entonces muchas personas se quedan con la primera impresión de que es algo anómalo y aquí volvemos a lo mismo, tú cuando quieres explicar de inmediato te tachan de negacionista que no crees y nada por el estilo y lamentablemente eso no es así.